Y bueno, voy a poner unas imágenes y la verdad es que agradezco mucho la preocupación de todos ustedes, de toda la gente que nos regaló una llamada para preguntar que si estábamos bien, si nos encontrábamos pues gozando de tranquilidad, de buena salud, etcétera, etcétera y la verdad es que yo me siento completamente honrado por ese gesto tan amable que tuvieron con nosotros y ahí les va, para que vean de qué les estoy hablando, a mi espalda, dice Apoyo Total Arturo Nogués de NTV, estas imágenes corresponden a flotillas de taxistas, digo tengo muy poquitas imágenes, la verdad es que me mandaron cientos de imágenes de diferentes unidades de transporte público solidarizándose con un servidor por una simple, para nosotros lo decimos con todo debido respeto, simple y sencilla razón, pero muy poderosa y muy preocupante, ustedes recordarán que en mayo, en mayo pasado, hace un año, el 24 de mayo para ser exactos, fuimos víctimas de un atentado en el estudio, afortunadamente no en las personas no en las personas que trabajan aquí con nosotros, había personal, no hubo mayor daño que el equipo que nos quemaron, llegaron, rociaron solvente, le prendieron fuego, yo agradezco mucho a la Fiscalía del Estado, por qué no decirlo al diputado Sergio García Sosa, como presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado de México, por todo el apoyo que nos dieron, si llegamos, si sabemos quién fue, eso ya son temas internos, pero bueno, al final comenzaron a querernos intimidar a NTV por la forma de dar la noticia y bueno, pues nos mandaban videos donde quisieron desacreditar a mi persona, hacían memes, memes como si nos estuvieran dando, pues ahora sí que un huesito, como dirían por ahí, que ustedes seguramente vieron en las redes sociales, pues que esto emanaba de alguien que le incomodaba que habláramos lo que hablamos, no hay otra respuesta. Cuando esto comienza a suceder, había muchas señas en las redes sociales de que, pues no estaban de todo a gusto de lo que estábamos haciendo, de lo que estábamos hablando, de cómo evidenciamos las cosas que pasan en ciertas, en ciertos rubros de la vida político-social de Nicolás Romero y bueno, pues ahora se comenzaron a dar, de hecho yo el programa pasado, el jueves, pasé un video donde pues hablan de que algo les incomoda, de que nosotros medios de comunicación no apoyamos, nos están acusando de que nos enriquecemos, de que si no nos dan dinero no los apoyamos, de mil cosas que la verdad son preocupantes. Bueno, pues debido a estos videos que circularon de estas formas de difamar, de que uno fue agredido por parte de elementos de la Policía Municipal, uno de mis colaboradores allá en Progreso, pues la verdad es que muchos líderes de transporte público, muchos líderes pues me hablaron, muchos representantes de líderes me hablaron y que, ¿qué estaba pasando? Le dije, la verdad es que no sé de dónde venga el trancazo, pero ya comienzan a difamarnos y dicen, no hermano, estamos contigo, vamos a manifestarnos que estamos con NTV y yo les agradezco muchísimo de verdad las rutas que se consolidaron, la verdad es que si no fueron todas, por lo menos el 90% de ellas manifestaron esa solidaridad con nosotros, la verdad es que no sé qué planes pueda tener alguien que no esté a gusto con lo que hacemos, no tengo la menor idea, pero esto pasó justo antes de que tuviéramos el atentado y bueno, pues repito, quizá estemos haciendo un trabajo que a alguien no le guste o que a alguien le esté incomodando y la verdad es que es lamentable tener que pasar por esto y creo que México es uno de los países donde la libre expresión es uno de los oficios más peligrosos y por más que tratamos nosotros de no meternos en asuntos que ni siquiera vamos a poder resolver, pues no estamos exentos de algún tipo de violencia y yo lo digo categóricamente y lo vuelvo a decir, yo no tengo nada en contra, te voy a pasar un video de cuando yo hablé con el presidente municipal y le dije que vamos a platicar, que no se enoje por mis cuestionamientos, pero al final, al final necesitamos nosotros tener certeza y tener pues un aliado en el gobierno, no un enemigo, entonces yo lo vuelvo a decir, cualquier cosa que nos pase a cualquiera de nosotros, a un servidor, a mi familia, a mi equipo de trabajo, cualquier persona relacionada a este servidor, pues yo se hago responsable de la administración municipal y en su totalidad, porque creo que el presidente municipal no se manda solo, pero principalmente al presidente municipal y a sus colaboradores, yo créanme, voy a hacer todo lo posible de acercarme nuevamente con la administración y pues únicamente platicar con el presidente y llevarle sus cuestionamientos de ustedes, porque el que cuestiona aquí soy yo directamente como portador de los cuestionamientos que ustedes me aportan. O sea, yo no he preguntado nada que ustedes no tengan la inquietud, ahorita viene una pregunta, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿por qué no se hace obra? Pues ahorita de la viva voz del presidente, ustedes puedan saber por qué no se hace obra, ahorita lo tenemos más adelante y eso agradezco muchísimo, repito, a los transportistas, a toda la gente que se solidarizó, todas las llamadas que me hicieron, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo la respuesta, gente de Progreso, de Magú, del Vidrio, de Transfiguración mismo, de la Colmena, no se diga, hasta en el Defonso, uno de los bastiones donde más llamadas recibí, empresarios que por obvias razones omito nombres, que también dijeron cualquier cosa estamos a la orden, estamos pendientes, sigue como vas, necesitamos una voz, etcétera, la verdad es que los elogios sí son buenos, nos llenan un poco de seguridad, que nos den ganas de seguir adelante, pero de verdad muchas gracias a todos por esas muestras de solidaridad, no faltó líder social que no se reportara y que no nos externara un signo de preocupación, dice ¿qué te está pasando Arturo? ¿por qué? ¿por qué eso de estamos contigo? ¿te pasó algo? No, no me ha pasado nada, gracias a Dios, pero no quiero que me pase, ¿no? y que además repito, yo estoy abierto a cualquier diálogo con las autoridades, si es que algo yo estoy diciendo que no sea cierto, pues está el espacio para que lo desmientan y todo el espacio que requieran, para que desmientan si es algo que no estamos diciendo correctamente, pero que además yo sí exhorto a la misma autoridad, pues que dé respuesta a los cuestionamientos de la ciudadanía, porque recuerden que en NTV, en NTV somos tu voz, se los digo a ustedes que nos ven, que nos acompañan.